Hice un mundo de ti, después de todo Valía algo más frente a tus ojos Nada de aquello, nada sería nuestro Es nuestro, es nuestro, aunque todo esté ardiendo Es nuestro, es nuestro, aunque todo esté ardiendo Es nuestro, es nuestro Es nuestro, es nuestro Venamos de rencor, aquellas hojas Surgió del fondo, de las derrotas Nada de aquello, nada sería nuestro Es nuestro, es nuestro, aunque todo esté ardiendo Es nuestro, es nuestro Aunque todo esté ardiendo Es nuestro, es nuestro Es nuestro, es nuestro Es nuestro, es nuestro Es nuestro, es nuestro Es nuestro, es nuestro